Sí, hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Por desgracia, hoy hace un año del fatídico accidente de Icose y el hecho de que estemos aquí es porque no ha cambiado nada. Ahora, lamentablemente es así y no ha cambiado nada. Nosotros vamos a seguir luchando para conseguir todo lo que no hemos propuesto para que el plan secta sea una realidad y sobre todo para que los tarragoninos podamos dormir todas las noches tranquilos y que no tengamos que dormir con miedo porque basta ya, ¿no? Hace un año y como bien dice el eslogan nuestro, no olvidamos. Bueno, quiero decir que es muy importante que mantengamos las distancias de seguridad. Creo que nosotros sí que le vamos a demostrar a la Generalitat que sí sabemos hacer distancia de seguridad y mantener la seguridad. Aunque a ellos la seguridad no les importe, a nosotros sí nos importa. Ahora lo que sí haremos será un motivo, un motivo minuto de silencio para recordar a las tres víctimas que, por desgracia, el año pasado nos dejaron. También no nos olvidaremos de otras personas que también perdieron la vida trabajando por problemas de química y accidentes que ha habido. Cuando terminemos el minuto, la compañera y presidenta de la Federación de Yeván le hará un comunicado. Luego pasaremos la palabra responsable de la mesa de seguridad, Justo Belilla. Y lo único que os digo es que por parte del movimiento adicional no vamos a parar. Le pediremos a nuestro ayuntamiento que siga firme adelante, que los culpables paguen, que esto no quede, como siempre, en un olvido. Y lo más importante de todo es que la seguridad nuestra no está en venta. Nosotros seguiremos luchando por todos vosotros, que al fin y al cabo por eso estamos aquí. Muchas gracias. Y ahora empezaremos con el minuto de silencio. Gracias. 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 Ahora la presidenta de la Federación de Vecinos de Yeván le hará un comunicado. El llegeixo jo en representació de tots els moviments socials i veïnals que estem aquí representats. Comunicat de moviments social, veïnal i sindical arran del primer aniversari de l'accident succeït a l'empresa Icoxe de la Canoja el 14 de gener del 2020. Ja ha passat un any, des del 14 de gener del 2020, a les instal·lacions de l'empresa Icoxe es va produir una explosió devastadora en el que van perdre la vida tres persones i van resultar ferides vuit més que des d'aquí els tenim en el nostre record. Aquest fet, ocorregut al Polígon Petroquímic Sub de Tarragona, va posar en evidència la situació de risc en la que vivim i obligava a revisar totes les mesures de seguretat vigents, implementant els canvis necessaris per tal de reduir al màxim el risc que comporta tenir aquestes indústries tan a prop. En un comunicat conjunt que vam fer, vam exigir el dret a viure en un lloc segur i pròsper on incidents com aquest no tornin a succeir. La prioritat indiscutible sempre ha de ser la seguretat de la població, així com dels treballadors i treballadores del sector químic. D'aquesta investigació, avaluació i revisió de normatives i protocols, havia de sorgir el compromís ferm d'implementar i executar les mesures necessàries per millorar la seguretat, la informació i la coordinació. Un any després, amb aquest comunicat, denunciem que no s'ha complert absolutament cap dels compromisos adquirits. S'ha recuperat el pla secte d'una forma visual, però per part del Govern de la Generalitat de Catalunya no s'ha donat els recursos econòmics, deixant la voluntat a les empreses d'un possible canvi de normativa per obligar a boncaritzar les sales de control, però sense destinar recursos a la monitorització dels sectors perimetrals que donarien més seguretat a la ciutadania. Ja n'hi ha prou d'excuses. No volem enviar satèl·lits, no volem promeses incomplertes. Volem i exigim que hi hagi diners per millorar la seguretat dels tarragonins i les tarragonines. Amb aquest manifest, reclamem al Govern que compleixi de manera immediata tots els compromisos adquirits, perquè amb la seguretat de tots no s'hi juga. Aquest comunicat compta amb el suport de les federacions de veïns de Tarragona, Federació Segle XXI de Llevant, Coordinadora d'Entitats, la Fundació Maraterra, Federació d'Empòstals, Voluntaris, Participacions de la Terres de l'Ebre, la CONFAC, Marea Blanca, els sindicats UGT, Comissions Obreres i per part de les administracions de les ajuntaments de Tarragona, de la Canoja i de Constantí. També volem recolzar la concentració que seguidament faran CELNET i la xarxa Sud. Moltes gràcies a tots. Tarragona, 14 de gener de 2021. Bé, a continuació, el responsable i vocal de la Federació Justo Velilla, responsable de seguretat, també té alguna cosa que dir. Bona tarda a tothom, gràcies per vindre. No som gaires, però bueno, donar la situació de pandèmia era comprensible. Tornem a estar aquí. Avui fa un any, des de la va ocórrer la tragèdia d'Icocse, en la que van morir tres persones. Estem aquí per dir que no oblidem, per exigir a les administracions el compliment de la delegació, que garantitgi la seguretat a tots els veïns. Estem aquí per dir-li als senyors d'Icocse que els veïns de Tarragona no els venem. Estem aquí per dir-los als treballadors de l'espetroquímica que estem amb ells. I estem aquí per dir-li a les famílies dels difunts que no els oblidem. Moltes gràcies a tots. Bé, doncs, crec que, per nostra part, ja poc tenim que dir-li, solament que seguirem treballant. Este any, si la pandèmia lo permet, pues lo importante és que no nos oblidem. Però que no nos oblidem ninguno. Que no se olviden... Por suposo, les asociacions en el moment avicinal no se olviden, però hi ha una anècdota que vull compartir con vosaltres. Llevo tres dies que mi teléfono echa humo. És impresionant la quantitat de medios de comunicació que habéis querido poneros en contacto conmigo. És de agradecer, no que os preocupéis. Però jo os propongo que no os oblidéis un any de poneros en contacto con nosaltres. Que entre tots hagamos que esto siga adelante. Que lo mencionemos. Que no se olvide hasta el any que viene. Perquè si no, el any que viene será otro any perdido. Hay una cosa que me ha hecho también mucha gracia. Hace dos meses la Generalitat dijo que no había dinero para los censores. Que tanto reclamábamos. Esta mañana la primera noticia que me encuentro es que sí hay dinero. Eso quiere decir que todos estos dos meses que hemos estado, tanto nosotros como vosotros, compartiendo y diciéndole a la Generalitat y a todo el mundo que hay que apostar por la seguridad, ha servido de algo. Yo os propongo un reto a todos. Que no nos olvidemos durante un año. Que sigamos saliendo, que sigamos reivindicando. Y que el año que viene, si nos tenemos que reunir otra vez aquí, sea para decir, está conseguido, esto funciona, y que el día 14 de enero quede en un mal sueño y no vuelva a ocurrir nunca más. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperemos que el año que viene no tengamos que vernos aquí. Será la mejor señal que podremos haber hecho entre todos. Gracias. Perdón, siempre tantas cosas, algunas se nos escapa. El Ayuntamiento de Vilaseca está aquí con nosotros y por tanto estrés se nos ha olvidado nombrarlo. Pero también tenemos al Ayuntamiento de Vilaseca como el año pasado apoyándonos. Muchas gracias. Gracias.